Si les parece vamos a cerrar mencionando un bonus con una mejor película, no la mejor película del festival, sino un bonus de una película de la mejor que nos parece que no mencionamos, porque en total creo que la suma son más de 50 películas que hemos visto entre los cuatro, y la peor de las que no mencionamos. Como la que quedó afuera, para debatir. Si quiere, Manuel. Si, yo voy a empezar con la mejor. La mejor nos tocó ver un documental, uno de los días, que ya no recuerdo cuál, nos tocó ver Delfin et Carol insumusés, insumus, no sé cómo se dice en francés, un documental que tampoco es una obra maestra absoluta, pero lo que más me interesó, digamos, es primero lo pragmático de todo, en comparación con Satori Sur, es un documental que dura una hora y cinco y jamás se desvía del punto al que quiere llegar. Básicamente son la vida, principalmente la vida de una actriz francesa que era Delfine Céborí, algo así más o menos, me parece. Francés, francés. Es francés. La protagonista de la famosa película de Chantal Ackerman, de la señora que está 14 horas en la casa haciendo cosas cotidianas. Linda chica, ¿no? Sí, muy simpática. ¿Quién? Chantal. Chantal y la actriz. La actriz. Pero bueno, es una actriz que también apareció en películas de Buñuel, apareció en películas de Jacques Demi, apareció en películas de Truffaut, la más conocida de Besos Robados, ¿no? Que hace de la novia o supuesta amante, amante, amante de Jean-Pierre Nolet. Jean-Pierre Nolet. Y es un poco, digamos, un retrato de ella y la lucha con el movimiento feminista, un movimiento de liberación feminista, me parece, que ocurría en Francia durante esa etapa, también en Estados Unidos. En la compañía de su amiga, que es Carol, que no recuerdo el apellido. Una videoartista. Una videoartista y básicamente una era la encargada de filmar, ¿no? Las distintas entrevistas que hacían con mujeres o videoensayos y la otra era como la entrevistadora. O la cara, ¿no? Como que ponía la cara a la hora de llegar a los programas de televisión, etc. Y bueno, está bueno el documental porque va intercalando con escenas de la vida de ella, con las escenas de las entrevistas que llevó a cabo, con foros polémicos donde está rodeada de viejos con anteojos que la miran con cara de culo a la señora. Y es interesante porque es un personaje que está totalmente fuera de época. Es un personaje que hoy podría... que es más lógico verlo hoy en día a una persona que se anima a decir esas cosas y que se anima a plantear esa oposición contra cierto autoritarismo masculino, etc. Pero en la década del 60, donde al lado tiene a estos panelistas que son unos vegestorios, básicamente. Y no mucho más que eso. Me parece que Sin ser una maravilla es un documental interesante que sirve como videolección, si se quiere, ¿no? Como snapshot de la época y que le hace justicia al sujeto con el cual se enfoca. Y en el caso de la peor, bueno eso, la mejor en el caso de la peor, voy a ir con una que tuvo cierta aclamación durante el festival, que es Scattered Night. Una película china... Coreana. 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 Que este año defraudaron un poco, ¿no? Las películas asiáticas nos defraudaron un poco. A mí no. A mí no me defraudaron. Bueno, lo debatimos en el capítulo 2. Claro. No, y esta película trata sobre un divorcio tomado desde el punto de vista de los chicos que están... Sí, los hijos de ese matrimonio que se están por divorciar. ¿Qué decir, no? De esta película coreana. ¿Habías mencionado algo con este director? No, no tiene nombre. ¿Qué es un invento? ¿Hon Sansó? Claro. Yo lo que mencioné de esta película es que es un poco lo residual de Hons Sansó, por no decir una palabra más ofensiva, relacionada a una droga. Claro. O un perfume infantil. Claro. Que es un poco nada. Es como la inflación de Hons Sansó. Es una película que en la puesta en escena son planos fijos de los chicos viendo como los padres discuten por sus posesiones, ¿no? Por sus sentimientos, sí, mucho más, sí, cuestión imaginativa de una puesta en escena que eso. Y el problema, yo el problema de la película primero es el tono, que siempre es como así, depresivo, no hay ningún solo chiste. Las conversaciones son siempre iguales. Por ejemplo, uno de los hermanos es más grande que el otro, ¿no? Quizás tiene un poco más de conciencia de lo que está pasando y todas las conversaciones son... Yo no me quiero ir a vivir con mamá. Ah, pero yo me quiero ir a vivir con papá. ¿Y cómo hacemos para ir a vivir los dos al mismo lugar? Uh, no sé. ¿Y qué hacemos? Bueno, hora y veinte de eso, básicamente. Y ya para cerrar tiene un final que es un papelón. No sé si lo querés... No, no lo vas a meter vos, pero... Pero es un final que el famoso... El famoso me lavo las manos. Sí. El famoso, bueno, no resuelvo nada. Tipo como la de Barry Jenkins que hablamos el año pasado. Bueno, no resuelvo nada. Fuera de campo. Vaya uno a saber qué pasó. Puede aparecer un burro. Quizás no. Así que nada, es una película muy floja. Como que termina en el medio. Como que faltan veinte minutos. Como que termina en el segundo acto, ¿no? Sí. Es una película que termina en el segundo acto. Que no hay verdadera resolución. Así que me parece muy, muy mala. Juanma, la mejor de las que no mencionaste. Bueno, lo que quedó fuera lastimosamente en mi ranking y en el de todos es Il Traditore. ¿No? Il Traditore. Il Traditore. Il Traditore. Ah, de Marco Velocchio que participó en este festival que se hace en Francia. Muy interesante película que es básicamente sobre un tipo que da nombres, un mafioso que da nombres sobre... Un chivato. Claro. Sobre la gente que participó de esa actividad criminal. ¿No? Según, es como que el chivato es como lo peor. La mafia es... Claro, sí, sí, sí. El traidor, justamente. Es como la frase de Goodfellas que es no traiciones a tus amigos, sí, no me acuerdo de la otra. Pero es una frase como la premisa de la banda. No digas nada y no traiciones a tus amigos, una cosa así. Y bueno, es como lo peor que puede hacer un mafioso. Y en un momento, para mí el más interesante, quizás también un poco extenso, pero igual así interesante, que es el momento del juicio, ¿no? Cuando él ya da todos los nombres de todas las personas que participaron en esta mafia, como se dice, en este... En la Cosa Nostra. En la Cosa Nostra, exactamente. Se da la situación del juicio y es muy graciosa, ¿no? Porque tiene una serie de gags muy interesantes donde se ponen en juego, bueno, la verdad y la mentira. Hay, creo, si no me equivoco, algunos flashbacks. También son muy buenos los enfrentamientos con cada mafioso. Claro, exacto. Hay uno que dice no conocerlo, hay otro que dice ser un simple viejo. Sí. Después qué pasa con el fiscal que a él lo trata, los diferentes juicios, la relación con su familia, cómo lo va viajando. Y bueno, y el final que también es muy bueno. Es muy interesante también cómo cada uno quiere hacerle una, ¿cómo se dice? Como una devolución, cada uno quiere enfrentarlo, ¿no? Al traidor. Y entonces dice, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, va al primero y, bueno, este traidor le tira absolutamente toda la data, ¿no? Le tira toda la información y lo deja al otro como mal parado. Y entonces el juez le pregunta, bueno, ¿quién sigue? Y bueno, nadie quiere seguir porque, bueno, ya se sabe que van a terminar mal. Me tiene como un embriague dramático muy bueno. Por ejemplo, en un momento fallece un personaje, lo asesinan, lo explotan, lo hacen volar por los aires. Y es un personaje medianamente querible en la película, a uno le interesa ver qué pasa. Y cuando uno está semi-compungido porque lo matan, ves que el mafioso festeja. Sí, sí, sí. Y a vos también te da gracia eso. Claro, sí, sí. Porque está muy bien manejado ese doble juego, ese embriague dramático y ese pasaje. Exacto, sí, sí, sí. Así que una gran película de mafioso casi por momentos hasta satírica. Y de lo peor, lamentablemente una película nacional, Milagro de Otoño, protagonizada por un Luis Machín realmente, no quiero decir espantoso, pero espantoso. Su papel es, la verdad, pobre, un CGI muy pobre, la verdad. Básicamente es la historia de una especie de, ¿cómo se dice? ¡Machma! Ay, ¿cómo se dice? De artista itinerante, ¿no? De ilusionista itinerante que va por las calles diciendo el espectáculo que conmovió Ucrania y ahora está. Y bueno, ahí, así va pasando por cada pueblo. Y va pasando por cada pueblo así. Y la verdad que su show no es el más exitoso, no es el más divertido tampoco. Pero todo parece como una suerte de chiste que le hacen los actores al director, ¿no? Es casi una parodia de sí misma constantemente. Es muy teatral la película, las actuaciones. Es muy teatral, en un momento se vuelve, digamos, porque se empieza a poner en juego como la realidad, el sueño, las ficciones. Y se vuelve todo tan confuso que es, o sea, empieza a abrir puertas. Es el séptimoceso en un momento de la película. Sí, aparte empieza como si fuese una especie de... Termina siendo medio de room en ese sentido, como graciosa sin quererlo. Sí, 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 digo, hay un CGI que uno lo ve y es como el año pasado de la cobertura hicimos el resumen de, perdón, la reseña de, como se llama, de Nightmare Cinema, ¿no? Sí. Que tenía ese plano a lo vértigo del personaje con la carita ahí, que era muy, muy, muy vintage en el mal sentido, como muy, muy estéticamente muy feo. Y acá tiene este plano de Luis Machín cayendo con los brazos y hay planos como mal encuadrados. Fue una experiencia muy curiosa por ir yendo a lo que nos pasó, porque, a ver, yo tenía muchísimas ganas de reírme con todo esto. Sí. Pero el tema es que en la sala estaban todos los que lo hicieron, entonces tenía sentado de adelante al director de fotografía, a los actores, al director. Entonces, yo medio que me tuve que contener, porque si no, viste, tampoco los quiero, no los quiero ofender, pero bueno, es lo que terminó pasando. Lamentablemente la película, bueno, está basada en un cuento, creo, en una novela del mismo director, que, bueno, no sé, habría que ver la novela, quizás un poco mejora, pero la verdad es que no creo. Así que bueno, lamentablemente quedó entre lo peor del festival. Yo voy a ir con una de las mejores de las sorpresas del festival, fue la última película que vimos ya el día, casi el día lunes cuando ya se termina el festival, que es Bliss de Joe Vegas, es una pintora a la que le encomanda un trabajo, tiene el trabajo de que tiene que completar una obra, tiene que presentar una obra, faltan dos o tres días, o supongamos una semana para la exposición, y en el interín buscando inspiración para poder terminarla, o para poder, digamos, encontrar una vía fácil para finalizar esa obra, termina recurriendo a una noche de alcohol, drogas, sexo con un muchacho y una muchacha, una rubia, y esa droga no puede dejarla, o sea, no puede dejarla, literalmente el cuerpo no puede dejar esa droga. Entonces, intenta buscar, a su vez, no se acuerda de lo que sucedió cuando se despierta, pero empieza a ver que la pintura que tiene enfrente se empieza a formar. Es una pintura bastante demoníaca, que acá Pedro mencionaba que es muy similar a Legión. Tengo mucho también de un poco el retrato de Grant Grey, porque medio que se va dibujando a sí misma, y también de lo vampírico. Sí, sí. Los que viven por la noche, y demás, y los que van a tomar sangre. Sí, incluso, bueno, respecto a los asesinatos, se dan un poco así. Quizás su principal, es una película muy visual, digamos, Pedro decía, es como Mandy, pero bueno. Tiene como momentos lisérgicos, pero dentro de todo, al menos las primeras dos actos, hasta los últimos diez minutos, es bastante contenida en cuanto a lo que sucede de verdad. Si bien sabemos lo que, digamos, va a haber muertes, va a haber ciertas situaciones, por ejemplo, esta que acabo de mencionar, de una mujer en una fiesta, después de tomar alcohol, que se encama con dos personas, no es algo muy fuera de contexto. Es algo que puede suceder incluso sin haberse drogado. Entonces, las situaciones que se van presentando están como... No aparece un unicornio, a eso voy. Viste que a veces, qué sé yo, o ves Enter the Void, y es todo demasiado... Ostentoso. Sí, muy ostentoso. No, aparte, muchas veces esas películas se valen por la propia naturaleza drogadicta, de que, bueno, como es todo lisérgico, puede pasar cualquier cosa, como en Los Sueños, o en las películas maravillosas, ese tipo de cosas. Exacto. Donde cae, donde peca de eso, es en el tercer acto. En el tercer acto hay una resolución donde se le ven las costuras, y donde lamentablemente no da ese otro salto como para que haya sido mencionada entre las otras cinco mencionadas. Pero sin embargo, bueno, es una película muy pequeña, con muy pocos actores, con muy pocas locaciones. Tiene un espíritu también de clase B, que es muy palpable, y muy apreciable. Y bueno, tiene esas cuestiones que por ahí, cierto manejo con los personajes, que por ahí a veces son muchos, y también por ahí cierta cuestión con los espacios, ¿no? Sí. Con que solo conocemos el departamento de ella, y por ahí va a otros lugares, mata a alguien y no tiene mayores consecuencias. Sí, sí, hay muertes que están bien, y hay muertes que, bueno, realmente no importan, o quizás son explícitas, son lindas desde el efecto, no desde el efecto del susto. Se capitan a uno, y está muy bien hecho en maquillaje. Exacto, del FX. Incluso, como hay una decisión medio de, lo digo así, como de arretirse, que está muy bien hecho en efectos, que incluso es, digo, si nos ponemos como muy de contexto actual, es valorable, teniendo en cuenta que hoy se hace todo con CGI. Esto es una película que yo no recuerdo ahora algo con CGI, me parece que no. En final puede ser. No, no. No, 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 no es con CGI, es con efectos prácticos. Entonces, bueno, hay un trabajo en eso, pero lamentablemente no está sostenido dentro de lo que es como el marco de la historia, se le va un poco a las manos. Pero, sin embargo, bueno, se va a exhibir ahora en el VARS, así que si tienen la oportunidad de verla en cine, está muy bien y, bueno, hay que ver qué hace el director después. La peor, de las que no habíamos mencionado, es Etré Vivant et Les Abois, de Alain Cavalier, una especie de, un intento de documental sobre una señora, entrada en edad, que después se convierte en otra cosa, que esa otra cosa en la que se convierte es un desastre. O sea, es un documental que trata sobre una mina que estaba haciendo un documental sobre el padre que se le murió, la mina se muere también, la mina se muere también y un amigo de ella agarra la cámara y dice, bueno, tengo que terminar esto. Y hace el documental de las dos cosas. Creo que de las películas que vimos, por mi parte yo noté y tengo 51, creo que es la película más amateur de todas. Sí, incluso da pena, ¿no? Porque es un viejo, pobre viejo, con una cámara así que está apuntando a un ascensor todo como 5 minutos. Hay una cuestión también con cierta comida, ¿no, Mambú? Sí, ahí, no, eso se lo dejo a usted. No, por favor. Huevo frito, que lo vemos 80 veces más o menos. Vemos un plato de huevo frito. No, no, la ves así, vemos un cuadro, un cuadro, ¿no? Y él está hablando del cuadro. Vemos con una inscripción, ¿no? Explicando el cuadro y de repente abajo hay un plato con huevo frito. Ojo que después vuelven a aparecer, ¿eh? Sí, sí, la verdad es simétrico. No es al azar, no es al azar. Exactamente. E incluso después como que la cámara pasa a ser como lo que sí, lo que filmaron y ellos lo están viendo en la pantalla como si estuviese reproduciendo. Sí, y la parte del ascensor, ¿cómo la encontrarás? Me da pena, la verdad. ¿Qué pasa? Me da pena porque es un viejo filmando el espejo del ascensor. Y se ve a sí mismo. Claro, se ve a sí mismo y está hablando en francés. A mí me dio pena el viejo. Y después nos muestra la biblioteca, agarra un libro, ojea un libro. En realidad no hay mucha diferencia entre eso y un adolescente que se saca fotos en el ascensor, más o menos. Y es que es como la versión tercera de eso. Claro, exactamente. Una peliculaza, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sería la peor del festival si no fuera por... Un cierto motivo externo que no podemos mencionar. Exacto. Bueno, Pedro, ¿con qué cierra? A ver, tiene el honor. Tengo un orgullo para cerrar. Voy a mencionar una película que me costó un huevazo conseguir entrada, que es To the End of the Earth. Se agotó al día. Me costó un montón, no voy a decir qué hice. A dar con la mesa nuestra. Me da mucha vergüenza lo que hice. Tuve que... Mi cuerpo estuvo en el medio. Mirá que queremos la acreditación para el año que viene. Sí, no voy a comentar lo que hice. No voy a comentar lo que hice para conseguir entrar. Es un film que uno rápidamente puede mencionar ciertas influencias. Acá, crítico y cítico, me mencionaba la obra de Alex Payne. A mí me pareció un film que a mí verdaderamente no comparto, que se llama Lost in Translation, muy conocido. Yo diría, hasta en cierto momento, si la otra que mencionó Bliss, justamente, en el que mencionó Crítico y Cítico, es la versión buena de Mandy. Bueno, esta es un poco la versión buena de Lost in Translation. No, sin ser malo, pero bueno, es que sinceramente no es un film que no puedo compartir. Entonces, ¿qué es Two Tiends of the Earth? La película de Kishoshi Kurosawa. Es un grupo de la televisión japonesa. Un grupo muy pequeño que es mandado a Uzbekistán, en Eurasia. En donde es un grupo muy pequeño, que es solo una reportera y dos, tres miembros del equipo técnico y un traductor de Japón a Uzbeko. Básicamente, para que se puedan comunicar. Y me gustó mucho el trabajo, si se quiere, semisecuencial que tiene el film. En donde empezamos a hablar, empezamos justamente el tema del habla. Que es, obviamente, una distancia idiomática similar al film de Sofía Coppola, entre los japoneses y los uzbekos. Lleva muchos problemillas. Pero también me gusta cómo en el comienzo se nos plantea este personaje muy terrenalmente. O sea, es una chica que está laburando, básicamente. Vemos cómo se viste, vemos cómo está en el camión, que va, se cambia la ropa, se pone la ropa para caminar, se pone la ropa para el noticiero. Y va a hacer todas cosas, si se quiere, es como si fuese un japonés acá a Buenos Aires y fuese a ver el caminito. Tango, como cosas supuestamente icónicas de Uzbekistán. Y es muy fuerte el contraste en verla a ella en su lado trabajador. Esto todo en un principio, ¿no? En su lado trabajador y cuando sale a cámara, que como que se convierte en la típica reportera japonesa. Que habla fuerte, que siempre hay una sonrisa. Y es muy interesante ese trabajo que lo hace con cosas muy ridículas. Como puede ser buscar un supuesto pez mítico. Meterse en una montaña rusa tres o cuatro veces. Y en momentos, por ahí más, porque a veces en la película se empieza a, a medida que va ocurriendo, se empieza a involucrar más en lo que se está contando, de alguna forma. En lo que quiere contar este equipo de reporteros. Más que nada, en una situación como una cabra, que justamente ella se involucra mucho en ese sentido. Y bueno, y como queda de a poco, planteado este contraste entre la cuestión laboral de ella y lo que es la representación supuestamente feliz. En el film todo, a medida que va llegando al final, con cierta muerte y resurrección que tiene el personaje. Una cuestión policíaca que ocurre al final. Cambia y eso que era antes dividido entre una chica que lo laburaba por un lado y la imagen que generaba, se termina convirtiendo en una sola cosa con un clip musical. De alguna forma, el primer plano que ella tenía, desde lo formal en la película, era siempre para mostrarla en esa forma falaz. Ahora se vuelve realidad, si se quiere. Y hemos todo ese traslado desde la puesta en escena y también desde el personaje. Un film muy curioso y que recomiendo. Justamente, To Die End of the Earth es donde va a ir el personaje. No literalmente, sino su propio recorrido va a ir. Un poco como lo que pasaba por ahí con Menis. Y de la noche a la mañana, lo que hablábamos. Y, por suerte, puedo mencionar esta película. Por otro lado, tengo un film que me da mucha pena mencionar. Entre lo peor, que es un film que se dio en hora cero. Que se llama La Casa. Una película chilena. Que tuvimos la desventura de contar con la presentación del director. Sí. No quiero ser malo, por ir sinónico a este comentario que hago, evidentemente. Pero es que muchas veces, verdaderamente no conviene escuchar a los realizadores de una película. No por ser cerrado o lo que se quiera. Sino que a veces puede darse que al ser una persona de autoridad por sobre la película, te pueda bajar línea a algo que conviene verlo por sí mismo. En este caso, no conviene verlo por sí mismo, porque la película es bastante mala. Pero bueno, ya bajó una línea política de que es un cine de guerrilla. La película chilena, no sé si la mencioné. Y tiene como una especie de crítica a la situación chilena actual y al toque de queda. Como que su película era, si se quiere, una alegoría de lo que está pasando en Chile hoy. Que no le dejaron, que casi no sacan la película del país, dijo también. Sí, como que quiso vender un poco la película desde ese lado. Es entendible porque en sí misma la película tiene muy poco valor. Porque es un film que dura 80 minutos. Sí. Y básicamente en idea es un cortometraje de 10 minutos. Es un gendarme que se mete en una supuesta casa embrujada en Santiago de Chile, durante la dictadura de Pinochet. Y básicamente son unos 60 minutos. Tarda 10 en llegar. 60 minutos del tipo en la casa con Jamskers, básicamente. Y no es que hay una construcción de, por ejemplo, el tipo se asusta y se intenta ir y no puede. No existe. Sino que va casi de habitación en habitación. Todas las habitaciones se mimetizan, se confunden. No es que hay una sala de estar donde, no sé, antaño falleció alguien. Y pasa algo especialmente en esa sala y llega a algo funcional en esa sala. Sino que es todo igual. Toda la casa es como un... Todo contado a través de plano secuencia, ¿no? Sí, todo a través de plano secuencia. Y todo es Jamskers, sonido al palo. Como esa receta de film de terror pedorro. Y es siempre lo mismo hasta el final. Que se quiera hacer una bajada de línea política. Que bueno, prefiero no mencionar. Sí, es la misma que había hecho él mismo antes de la presentación. Básicamente que es el personaje viendo cómo entra esa casa. Que si queremos la casa es... Es como una alegoría de la situación chilena de ese momento. Y en un momento, bueno, hay un personaje que se ve reflejado en otra situación. Donde ya es como evidentemente insultante. Básicamente, o sea, uno cuando ve ciertos films de espectro sabe que, bueno, Por ahí ese ente fantástico tiene cierta relevancia con lo que le ocurre pasionalmente o materialmente a los protagonistas. Bueno, eso acá está muy literalizado de alguna forma. Sí, y además es un poco, ya lo habíamos comentado, ¿no? Tirado de los pelos. Tirado de los pelos y además lo que iba a decir es que manipula un poco la información, ¿no? Con esto de que al principio te muestra parte de la conversación. Y después al final te muestra, digamos, el porqué, ¿no? O sea, porque como que quiere construir cierta empatía con el personaje. Que si te mostraba toda la conversación, vos no ibas a tener. Porque, o sea, se entiende que vos quieras construir esa empatía. Para que cuando el tipo esté supuestamente en peligro por estos fantasmas, Vos intentes estar, sentirte, sí, sentirte, intentar salvarlo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, una vez que se revela lo que se revela, ya no tiene valor nada. Es como lo opuesto a Scorsese, ¿no? A lo que hace, como bueno, no sé, Scarface. Es como el matón, que vos sabés que es matón. Y el desafío es, bueno, pero este personaje voy a hacer que te caiga bien. Acá es, no, voy a hacer que te caiga bien porque vos no lo sabés. Además es confiar poco en el espectador. Porque incluso, no sé, psicosis, digo, cuando uno, cuando Norman Bates está inundando el, está, ¿cómo se dice? Como inundando el coche y uno quiere que se termine de bajar, siente empatía por un asesino. Entonces, en parte, es como bueno, ¿no? El tema que uno también ahí, a uno, hay que ser cierto con psicosis. Uno no sabe que en ese momento que Norman Bates se asesina. Claro, exacto. Sí, pero después medio que, bueno, por la carita de bueno que tiene él y todo eso, medio que uno va como tomando su solución. O sea, lo que sí querés es que él, es como una media situación moral en psicosis. Sí. Porque vos sí querés que desaparezcan los cuerpos. Sí. Porque vos sentís que él medio está esclavizado por la madre. Claro. O sea, es muy minucioso ahí el artilugio, ¿no? Sí, sí. Pero además, ahí es como muy, bueno, cuando muere el personaje es que aparece Norman Bates. O sea, no es que eso se segmenta. Sí. Y además lo que pasa con esta de la casa, lo que se revela al final, el motivo, que además, digo, es un gendarme, ya se sabe, digamos, qué tipo de acción. Que le hicieron los gendarmes en esa época. El diálogo es muy berreta, muy, muy berreta. O sea, es como, yo hice tal cosa y yo hice tal otra. Además, es muy patético el sistema moral que te quiere vender. Sí. Porque primero te lo vendió como, bueno, no te muestra la información para que vos te preocupes por el tipo y más o menos esos 60 minutos te generen algo. Sí. Que bueno, ponerle que el primer susto te genera algo, pero ya a los 60 minutos de eso, ya por el efecto de repetición, como hablábamos en otras películas que, bueno, ya sabrán, ya han escuchado el episodio, termina siendo que el efecto se vuelva incluso contrario. Sí, sí, sí. Y bueno, y al final incluso contradice dos situaciones consecutivas. Porque ponemos una charla de él, vemos una charla de él donde dice, no, estoy arrepentido de lo que hizo. Y bueno, un gendarme en la dictadura, evidentemente. Y después te ponen a él torturando activamente, digo, sin ningún tipo de remordimiento. Claro. Y no solo la tortura, le pega piñas, piñas que vemos tres o cuatro veces. Y después te ponen al tipo, no, me arrepentí, no se puede creer eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.